El antiguo imperio persa, debido a su carácter expansivo, heredó todo el conocimiento cultural procedente de diversas culturas, entre ellas la Sumeria y la Egipcia. Entre las influencias recibidas se encuentra el culto al dios Aura Mazda, donde la simbología utilizada procede de instrumentos y símbolos que ya tenían una trascendencia y un significado oculto en Sumeria y en Egipto. Se teoriza con que estos grandes imperios tienen más de 10.000 años, una hipótesis que no parece muy descabellada, ya que existen algunas evidencias que así lo prueban. De hecho, a nivel climático, hubo cambios drásticos que desencadenaron las condiciones de sequía que presenta actualmente la región de Oriente Medio. Hay evidencias de que hace miles de años el territorio de Oriente Próximo disfrutaba de una abundante vegetación y no había carencia de agua. Sin embargo, un cambio brusco en el clima a nivel mundial transformó aquel paraíso en el desierto que conocemos hoy día. Esto hizo que los grandes imperios de Oriente tuvieran que adaptarse a los nuevos cambios que estaban experimentando. Como herederos del conocimiento y la cultura Sumeria y Egipcia, se atribuye a los persas una serie de avances tecnológicos que ayudaron a convertir al imperio en uno de los más ricos e importantes de la historia. Algunas ingeniosas creaciones atribuidas al imperio persa fueron hechas para hacer frente a las duras condiciones climáticas, como es el caso de los canats, una muestra de la utilización de una ingeniería bastante sofisticada por parte de los persas. Desde el exterior solo vemos una hilera serpenteante de montículos que se pierden en la inmensidad del desierto. Sin embargo, en su interior hallamos una inmensa red de túneles y pozos. Cada montículo es la entrada a un pozo vertical que se extiende hasta las profundidades, y todos están conectados por un acueducto subterráneo que sirve para canalizar el agua. Estos túneles subterráneos transportan el agua procedente de los acuíferos y la lluvia de los valles, y fueron construidos por los persas hacia el año 1000 a.C. Gracias a ellos, se abastecen los campos y las ciudades, y sus pozos garantizan el suministro de agua limpia y filtrada para hombres y animales. Los canats se extienden por el desierto a través de enormes distancias. Pueden llegar a medir hasta 70 kilómetros, llevando el agua desde las montañas o zonas altas hasta los valles, y todo ello sin coste alguno. Este asombroso complejo de ingeniería fue uno de los avances más importantes de aquella época que ayudó al imperio persa a alcanzar su éxito. De hecho, este modelo de canalización se extendió tiempo después por varias regiones del mundo. Aunque parezca increíble, este sistema milenario de canalización a día de hoy sigue en funcionamiento, y representa una parte vital del suministro de agua para las ciudades de Irán. Sin duda, los canats son un buen ejemplo de los prodigios que realizaron los pueblos antiguos. Otra de las innovaciones persas que hicieron su vida mucho más cómoda fueron unas construcciones de forma cónica increíblemente eficientes, conocidas como Jack Charles, que significa pozo de hielo, y es precisamente su nombre el que determina para qué se utiliza. Es un almacén donde la temperatura es mucho más baja que la del exterior, hasta el punto que se puede mantener el hielo congelado. Y oficialmente, aunque parezca increíble, tiene como mínimo 2.400 años de antigüedad. Posee en su interior un espacio subterráneo al que habría que sumar el grueso material de construcción. Esto hace que sea posible almacenar los alimentos a una baja temperatura durante bastante tiempo, manteniendolos frescos en cualquier época del año. Esta construcción proporciona un enfriamiento por evaporación. El sistema es muy semejante a lo que sucede en un pequeño botijo. El contraste con el calor del exterior provoca una evaporación que refrigera las paredes, manteniendo su interior fresco. Tanto que incluso en algunos climas desérticos, especialmente en aquellos de altitudes elevadas, las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación durante la noche, y el agua se canaliza desde un canat a un Jack Charles, donde se congela cuando la temperatura es lo suficientemente baja. Aunque parezca mentira, los Jack Charles son los frigoríficos sin electricidad, cuya eficiencia es mayor que los que tenemos en nuestras modernas casas. Y por si fuera poco, algunos Jack Charles cuentan con torres de viento que al hacer circular el aire, favorecen aún más el enfriamiento. Por otra parte, se atribuye a los persas la creación del primer molino de viento hacia el 500 a.C., al ser la primera mención histórica que se hace de éste. Pero es muy probable que lo heredasen de una civilización anterior a ellos. No se puede negar que los persas sabían aprovechar las propiedades que ofrece el viento, creando un ingenioso sistema de ventilación que incorporaron a las torres de viento, que se encargaban de aprovechar el viento que se colaba por los orificios, haciendo circular el aire en su interior. El viento cálido entra dentro de la torre, y a medida que se va enfriando, desciende hacia las zonas más bajas de la estancia, al mismo tiempo que el aire cálido asciende, manteniendo siempre de esta forma una renovación del aire fresco. Hoy día, se puede ver este ingenioso sistema de aire acondicionado en las casas de las ciudades de Oriente, manteniendo una temperatura agradable todo el tiempo. Sin embargo, los antiguos persas no solo destacaron por sus ingeniosas construcciones, también destacaron en otras materias, como la astronomía, medicina, química y física. Una muestra de ello fue el sorprendente hallazgo que tuvo lugar en el año 1936, en la ciudad iraquí de Bagdad, que hizo que cambiara nuestro pensamiento sobre la tecnología antigua. Durante unas excavaciones en una colina de Kuyuk Rabwa, en Bagdad, los trabajadores del ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Los meses siguientes, el departamento iraquí de antigüedades extrajo de allí un total de 613 avalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas. Aparentemente, no encerraban ningún misterio. Sin embargo, entre todas ellas, hallaron unos recipientes de arcilla muy extraños. Tenían forma de jarrón y presentaban un color amarillento claro. Pero lo más sorprendente era lo que había en su interior, un cilindro de cobre fijado con brea al cuello de la vasija, y dentro de este, una vara de hierro. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König, encargado del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, lo identificó como una posible pila eléctrica, y el primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito y conectarle a una lámpara, y ésta se encendió muy débilmente. El informe decía que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila eléctrica moderna, y si se conectasen en serie varias pilas como ésta, el voltaje aumentaría bastante, por lo que éste sería uno de los sistemas de producción de electricidad más antiguos que se conocen. Pero esto plantea otra gran incógnita, ¿cómo alimentaban la electricidad que producían los jarrones? Según la teoría de König, las pilas podrían haber servido para proporcionar la electricidad necesaria para realizar galvanización con oro y plata, aunque de momento no se ha hallado ningún objeto galvanizado antiguo. A pesar de los resultados de las investigaciones, las baterías de Bagdad han sido consideradas oficialmente unos simples recipientes para guardar pergaminos, algo bastante inverosímil. Pero lo más triste es que en el año 2003, durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, el Museo Nacional de Irak en Bagdad fue asaltado y saqueado. Y en tan solo tres días, las piezas más importantes desaparecieron, y casualmente entre ellas se encontraban las baterías de Bagdad. Una vez más, desaparecen objetos muy valiosos de nuestro pasado, que sin duda hubieran reescrito la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!